vamos a ver otra vez, aquí está la muchacha prestándose los cuchillos creen que es el cuchillo el que está malo oye que son grandes esos cuchillos, son una corovita dice que es una navajita, ¿verdad? estamos grabando no, no, no posen, trabajen, no posen, trabajen claro que lo vamos a poner en YouTube de hecho si ya lo estás viendo en YouTube es que cumplí la promesa vamos a ver aquí a María pelando corovas ¿cuál es la técnica de María? soy la que más he escuchado la corovas demuestra pues, menos de 15 segundos, dele dele ahí va, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ahí está